Hola, ¿qué tal amigos? Espero que estén pasando una feliz Navidad en compañía de sus seres queridos. Hoy queremos mostrarles cómo se prepara un buen rompopo artesanal. Y para ello, me he trasladado hasta donde Marta Castillo es una especialista que a partir de este momento nos va a detallar paso a paso cómo se prepara esta delicia. Primero, iniciemos con los ingredientes. ¿Qué utilizamos para preparar un buen rompopo? Ok. Necesitamos 12 yemas de huevo y batirlas por 15 minutos. Luego, necesitamos leche condensada, leche evaporada, necesitamos vainilla, nuez moscada, sal y pues por último el rom. La cantidad de rom, ahí va dependiendo del gusto de la persona como lo quiera. Si lo quiere suave, lo quiere sin nada, lo quiere medio o lo quiere fuerte. También se hace un sirope que se le pone azúcar, agua y clavitos de olor, que es este. Una vez que tenemos estos ingredientes, ¿qué vamos a realizar? Ok. Lo primero que vamos a hacer va a ser vertir las yemas de huevo en este trasto. Y el secreto de esto está en la batida de las yemas, para que no quede el sabor a huevo ni el olor a huevo, que muchas veces a las personas por eso no les gusta el rompopo. Ok. Luego de que ya colocamos lo que usted ha preparado con el huevo, prosigue. La leche evaporada. ¿Cuánto de leche? Vamos, son más o menos como unas cuatro latas. Entonces, poco a poco usted va vertiendo y va moviendo, para que ellas se vayan mezclando bien. Luego de que ya hemos agregado la leche, ¿qué sigue? Vamos a poner la leche condensada. La misma cantidad de la evaporada, son cuatro latas. A medida usted lo va mezclando, tiene que ir moviéndolo, para que todos los ingredientes se vayan haciendo una sola mezcla y quede homogénea. Luego de tener la leche evaporada, la leche condensada, las yemas de huevo, mezclamos y el sirope. De ahí, seguimos moviendo. Y de ahí necesitamos la nuez moscada. La nuez moscada lleva... Bueno, esto también es a gusto de la persona que lo vaya a preparar. Por lo general yo le echo una cucharadita. Es más, es más, una cucharadita. Ahora, ocupamos un puntito de sal. Un puntito de sal. Sí, algo más o menos así. Y necesitamos dos cucharaditas de vainilla. Luego de esto, vamos a mezclarlo nuevamente. Hasta que quede bien, o sea, que ya no se vea la nuez moscada encima. Y por último, lo que le ponemos es el licor. Como les decía yo, yo normalmente lo hago medio, o sea, que no está ni muy fuerte, ni muy suave. Vamos a poner cuatro tazas. Porque de aquí, de esta mezcla, le van a salir cinco botellas. Y dejamos reposar por diez minutos. Para que así usted después lo vuelva a probar, lo vuelve a menear, lo prueba y a usted ya le siente. Tanto el sabor a toda la mezcla, como el sabor del toque. Luego de los diez minutos, cuando ya ha reposado, entonces ya está listo para verter esta mezcla dentro de cada botella. Como les decía anteriormente, son cinco botellas las que le salen. Le pone su tapadera y la guarda en la refrigeradora por mientras usted la vaya a consultar. Les repito, mi nombre es Marta Castillo. El número de teléfono es 97453582. Y si realmente es amante al rompopo, pues lo invito para que pruebe mi rompopo. Porque estoy abierta a sugerencias y a críticas para mejorar mi producto. Pasen una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Bien amigos, espero que les haya gustado el procedimiento de cómo preparar un buen rompopo artesanal. Tal y como ya nos ha mostrado nuestra querida amiga Marta. Con imágenes de Cristian Guerrera y la edición de Mauricio Barahona. Para HCH Noticias, Quique Vásquez. Y les cuento, quedó delicioso.